Corrí el año 1841, tiempo de caudillos, de luchas entre federales y unitarios. De Olinda Correa, siguiendo a su marido hecho preso en Valle Fártil, se lanzó sola a pie, con su hijo de meses en brazo, por la travesía entre San Juan y La Rioja. En el camino, consumió las provisiones, el charqui, el patay, algunos hilos, y lo más grave, el agua. Agotó las reservas de tunas, cuya carne jugosa engaña la sed mordiendo en vano raíces amargas. Las fuerzas la abandonaron traspuesta buena parte del camino cuando el espejismo dibujaba la superficie de la reseca arena. Las copas de las primeras arboleras de caucete, bajo el sol abrasador, encontraron su cadáver. Protegía a su pequeño, prendido a sus últimos frescores, sus pechos. Cuando los arrieros la encontraron, ya de Olinda descansaba mansa y resignada en los brazos de la muerte. Resultó trabajoso ascender el monte, pero el llanto imperioso del niño los obligaba a apurar el paso. La muerta era una hermosa muchacha. Llevaba una medalla donde se leía el nombre de un tal Correa, héroe de Chacabuco. Entonces, los arrieros tallaron sobre un tronco de algarrobo el nombre Difunta Correa. Con las ramas construyeron una sencilla cruz que cubría la tumba de de Olinda. Los arrieros, ahora por obra y gracias de la guerra, se sintieron satisfechos por haber socorrido al huerfanito. No habría de faltar alguna mujer para criarlo. Atardecía. En silencio, llevando al niño, se alejaron rumbo a Caucete. El tiempo fue pasando. Lentamente todo cambia, excepto el tradicional arreo de ganado hasta Chile. Caía el atardecer sobre Vallecito, cuando todo se oscureció. Una ráfaga de viento helado cruzó como alma en pena. Momentos después, el cielo les arrojó una furiosa lluvia de piedra como una pesada broma de mandinga. Cada relámpago mostraba la huida de algún animal. Lucero y Ceballos, los arrieros, se desplegaban con el lazo dando voces desesperadas, tratando de impedir la fuga del ganado. Pero el viento, la lluvia, los rayos y los truenos eran más poderosos que todos sus intentos. Ambos amigos se separaron en su búsqueda desesperada. ¿Cómo explicar a los dueños que una simple lluvia se había tragado las vacas? Ceballos se apió del caballo y caminó con las riendas en las manos como un sonámbulo en la espesa cortina de agua. Al llegar a lo alto de la loma, la luz de un relámpago le descubrió una cruz de algarrobo sobre una tumba. Primero sintió temor ante esa sepultura. Luego con calma, Ceballos ató su caballo a un algarrobo y se sentó junto a la cruz. Lo inundó una intensa emoción y entonces repentinamente se echó a llorar. Lloró por su soledad, por esa permanente persecución del fantasma de la pobreza, tratando de pisotearlo por los caminos resecos. Lloró por sus inviernos helados y sus veranos de fuegos. Lloró por su mujer y sus hijos, por el amor de su juventud. Y de pronto, en un recóndito lugar de su mente macerada por las lágrimas, comenzó a vivenciarse una sensación de paz que fue creciendo junto con la claridad del alba. Las primeras luces del día le permitieron mirar más detenidamente aquella cruz. En ella, toscamente tallado, había un nombre. Difunta Correa. Una oración atropellada, malibanada, protó de sus labios. Difunta alma bendita, por tu muerte quizás más cruel que mi vida, estarás muy cerca de Dios. Dios, ayúdame, hacerme el milagro de que aparezca el ganado. Yo te prometo construirte aquí mismo una capillita y venir a rezarte hasta el fin de mis días. Ceballos miró el valle húmedo y radiante. Y allí vio reunida a todas las vacas. Lo demás fue simple, cotidiano, en cada mate y tras un sorbo de vino en fogones y boliches, alguno comentaba lo sucedido a Ceballos. Y los viejos recordaron que una muchacha se murió de sed con su hijo en los brazos cuando para la guerra ella se iba en busca de su marido prisionero en La Rioja. Y el primer milagro ya se había cumplido. Y el primer milagro ya se había cumplido. Y el primer milagro ya se había cumplido. Y el primer milagro ya se había cumplido.